Me llamas a decirme que no te importo nada Me llamas a contarme que eres feliz sin mi Que desde que te fuiste todo me va mejor Sin nada yo te debo pues déjame vivir Que desde que te fuiste todo me va mejor Sin nada yo te debo pues déjame vivir No me busques más, no me llames más Lárgate y déjame en paz No me busques más, no me llames más Lárgate y déjame en paz Ya no me busques, ya no me llames Que ahora estoy feliz sin ti Déjame vivir Ya vas a decirme que no te importo nada Ya vas a contarme que eres feliz sin mi Que desde que te fuiste todo me va mejor Sin nada yo te debo pues déjame vivir Que desde que te fuiste todo me va mejor Sin nada yo te debo pues déjame vivir No me busques, ya no me llames más No me busques más, no me llames más Déjame vivir Déjame vivir, déjame en paz Mucho daño me hiciste ya Deja de insistir, deja de llamar Andando más, quiero ser feliz Déjame vivir, déjame en paz Mucho daño me hiciste ya Deja de insistir, deja de llamar Andando más, quiero ser feliz Y así, así Vamos a gozar, a bailar Eso Zapate, 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 zapate Gozalón Giancarlo Tejada Y Sheila Palomino Recorriendo el Perú Déjame vivir, déjame en paz Mucho daño me hiciste ya Deja de insistir, deja de llamar Andando más, quiero ser feliz Déjame vivir, déjame en paz Mucho daño me hiciste ya Deja de insistir, deja de llamar Andando más, quiero ser feliz All inicia de mi fin Mm 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 Ven ya vas a decirme que no te importo nada Gracias por ver el video